Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a TeamZ, hoy les traigo la nueva tier list de MasterDuel y la inminente creo yo, banlist de emergencia, aunque probablemente sea una banlist normal como siempre, porque hay un deck sidoso canceroso, este es el pie del ultimo torneo de MasterDuel Meta, el cual yo diría que hay cierta variedad, 3 brandes de espia en el top, 3 dragon link, 3 bankies, un dragonity, un cash, un labrino, un manadio, un purrele, un tier lamin y un zodiac. Vamos a analizar y les explicaré que consiste el nuevo cancer que creo que tiene que ser erradicado. Número 1, Deck Branded, pero es un band de 60 cartas, costoso. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención del Deck Branded? Albion, para invocar al Jimmy Puppet. Se recuerdan que la trampa, ¿no? Branded Explulsion, fue baneada, porque justamente podrías tirarle al Jimmy Puppet este al oponente, o el Lido, conocido como el Lido Lock. Podrías jugar cualquiera de las opciones, pero el Lido y este me parece que, este es más molestoso en el sentido, que cuando cae, por el resto del turno no puedes invocar de forma especial. En cambio el Lido creo que si por ejemplo había un lugo que llevaba a Dark Hall y ¡boom! lo mataba, se quitaba el Lock. Pero en este caso una vez cae, se activa su efecto y te fregaste por el resto del turno. Así te lo quites, de la forma que sea. Y es bastante sencillo de hacer. Ahora, el pasto sumado a llevar 3 Thrust y Tactics, cuando vas a 1 tienes una facilidad increíble para, aunque no lo quieras agregarlo con el Thrust, botar, y ya cuando humilas un montón tienes una ventaja absurda. La Super Poli me pareció también muy interesante que la me indiqué. Porque en el caso del segundo lugar, o sea la gran final fue contra Bankish, Super Poli es muy útil para poderte bajar. Por ejemplo, si estaba el Mad Love o Burga del Campo, podrías inclusive traer a Starling Venom, aunque este no lleva a Starling Venom. Lo que fusionaba, me pareció que era Aquaritis, si era Aquaritis, o inclusive a Mirror Jade, para traer, utilizando a este acá, a Link, antes de la Main Phase, para que no pueda actuar su efecto de bajar a Ryzen de la mano. Y le fregaba bastante, así que Super Poli me pareció una carta muy buena contra Bankish. Y en general contra muchos decks que lleven luz y oscuridad. Quizás no, hasta bueno, contra el Cash no tiene tanta luz y oscuridad, pero bueno, también podría servir. Entonces, tienes un deck que hace que, además de plantarte un campo absurdo, porque su board que te dejaba el turno 1, era pues una cantidad absurda de fusiones en el campo, absurda. O sea, te dejaba a Mirror Jade, te puede dejar esto, inclusive te puede traer a Furious Dragon, Quaritis, esta fusión que es molesta, o esta otra fusión que es molesta, más Albion, o sea, te dejaba un campo lleno. Y te hacía el combo, obviamente en el turno oponente, de traer a ese nuevo dragón, Jimmy Puppet, y fuiste. Fuentes, no hay más que puedas hacer. Así que, yo creo que van a tener que tocar algo del Branded. Quizás, sea, mandar al Uber a 1, probablemente, yo creo que el Uber a 1 y el Branded Open a 1. Podrán ser que los 2 a 1 o van a ser uno de los 2, pero tienen que golpear más. También me gustaría que maten al Grass, me parece una carta demasiado molesta y rota, sobre todo ahora que tienes Trast. Hasta antes de Trast, no me molestaba demasiado que jueguen Grass. Ahora sí es muy fregado. Es el mejor deck, diría yo, mucha spam, y una vez que te tiran el Puppet, ya moriste. El Banquish es otro deck que, aunque no lo creas también, creo que el siguiente Banalist lo va a tocar. ¿Por qué? Porque es uno de los decks más jugados y más exitosos. A pesar que muchos dicen que no es el mejor deck, tiene una muy buena tasa de win rate, para que lo veas. Y este loco, inclusive, juega Super Poli, porque te puedes quitar muchas fusiones o cualquier otra cosa con el Mudrago, con el Garura, o con tu Dragosta Pelia. Está muy interesante. Y ahora, lo más loco es el Engine Zodiac. Esto ya se está volviendo estándar en muchos decks. En este caso, está jugando los Barrage. No, él no está jugando el Engine Zodiac en su totalidad. Está jugando algunos Zodiacs, pero no está jugando el Engine con Barrage. Ahorita vamos a ver la locura. Este de acá está jugando. Y ya es así. Chicos, muchos decks están me indiqueando triple Barrage y un Ran-Ram. ¿Por qué? Porque tú puedes traer Ran-Ram con el Barrage. Luego, con el Barrage, pues haces un Exit. De ahí traes a Dryden. Con Dryden destruyes una de tus cartas. Botas a Ran-Ram. Haces Overlay. A Chaganine. Revives a Ran-Ram. Y ya tienes más extensión. Además de que es tierra y cierran el D. En este caso, creo que no le saca tanto jugo. Pero yo creo que le saca más jugo al Engine Zodiac. Y este es un Zodiac Cash. Un híbrido. Está interesante. Zodiac Cash, para que veas. Mita a Mita. Y ha llegado a Top 4. Así que está interesante. El Zodiac, sobre todo Barrage. Ha hecho que el Zodiac sea una opción muy viable de Engine. Acá tenemos un Dragon Link. ¿Quién no le va mal? O sea, Dispater da más extensión en el Dragon Link. Así que está muy, muy bien. Acá ve. Hice un Cash, pero Stun con Pachis. ¿Por qué no, brother? Dragon Link. Hay unos decks muy excel. Uno de los más interesantes. Así que lo cual creo que le voy a dedicar un video. Chicos, este Deck Dragonity es capaz de tirarte a Calamities en tu turno y literalmente tener un turno muerto. Porque puede buscar esta trampa que te permite hacer sincronizar tu turno en el oponente. Sincronizas esta vaina. Y literalmente tu oponente muere. Así que ese combo creo que vale la pena hacerle un video. Ve acá un poco de Tier Lame en Cash. ¿Por qué no? Este es otro Banky Shore que está jugando en el Engine Zodiac. Le estoy diciendo. O inclusive solamente con dejar... O sea, simplemente traes a este y traes a Dryden. Y Dryden es bastante molestible. En casa no quieres hacer más jugadas fancy o llevar muchos Zodiacs. Ahí está. Ya, este es creo que el único Manadion que hizo todo. Sí, es el único Manadion, chicos. El Manadion está llevando Ending... En Engine Zodiac. Triple Barrage. Creo que yo le voy a meter esto a mi Zodiac. A mi Zodiac, a mi Manadion. ¿Por qué? Lo mismo del anterior. Traes a Ranran. Traes a Dryden. Dryden revienta uno de tus campos. Siempre vas a tener un campo y no importa que lo petes. Votas a Ranran. Chaganin revias a Ranran. Luego a Ranran lo petas. Con visas. Y Ranran va a poder revivir al Dryden que desacoplaste. Entonces tienes dos exits en el campo. Y visas cae de gratis. Con los dos exits. Podría ser inclusive Utopic Draco Futur. Es una opción. O simplemente los utilizas como material para linkear a tu Apolusa. Aunque este wey no estaría llevando Apolusa. Pero te sirven. O bueno, también podrías inclusive pegar con ellos y hacer un CEO. Simplemente dejas al Dryden ahí. Y si llevas a la Tigresa le podrías acoplar al Dryden que revivió un material. Entonces, uf, ojito al nuevo Engine Zodiac. Que está haciéndole a Lidl en muchos decks. Aquí el Abrin. Ok, acá viene otro Branded. Otra vez con el Jimmy Puppet de la perdición. Más Branded. Y Furrele, chicos. Furrele ha decaído un tanto. Pero yo creo que ya muy pronto van a venir las cartas faltantes. Su trampa y su Exit Furrele negrito. Y va a repuntar una vez más. Pero hasta entonces, está ahí como que medio morido. Si te gustó el video, comenta, suscrita y compártela. Y le da un like. Se despide a su amigo del Dinceto. Bye, bye.